Oye, bueno, creo que te debo una disculpa enorme Claro que no Te la debo Cuanto lo siento, Jimmy Y jamás voy a perdonarme el hecho de haberte dejado cruzar esa puerta Hiciste lo que cualquier persona racional hubiera hecho Hasta yo creí que estaba loco casi siempre Así que, demonios Sí Podemos Podemos ir a casa o ¿Qué vamos a hacer? Ellos te conseguirán un auto Yo no sé cómo Y vas a llevar a Claire con Carrie y Sally lo más rápido que puedas Espera, ¿qué vas a hacer tú? No No iré a ningún lado sin ti, Jimmy Escúchame Cada momento que esté contigo, tú y Claire están en peligro No importa No nos separaremos No tenemos opción ¿Cuánto? Bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos Somos una familia Entiende, ellos te matarán, Amelia Y matarán a Claire Tiene que alejarse de mí cuanto antes Listo, ya Ahí está su auto Hija Cuida a tu mamá ¿Sí, bebé? Bien 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 ¿Por qué se va otra vez? Porque este no es mi día, ¿o sí? Tota perrita ¿Qué rayos pasó allá? ¿Qué? Casi te desmayas atacando a un demonio Escucha, no me desmayé Solo era un mareo Pues llámalo como quieras El punto es que tuviste la fuerza para matar a Alistair ¿Y ahora no pudiste ni con un demonio de tercera? ¿Qué quieres que te diga de eso? Para empezar, ¿qué pasa con tu poder? ¿Por qué lo tienes y desaparece? No quiero iniciar una pelea, está bien Yo solo... Estás asustándome, Sam Estoy asustado también